Música Sean bienvenidos en el marco del curso de urgencias prehospitalarias que estamos cursando a la clase de atención y cuidados de las hemorragias del primer trimestre del embarazo, primera parte Soy Emma Beldaño, licenciada en enfermería, diplomada universitaria en seguridad del paciente y atención centrada en la persona proveedora certificada de valoración, soporte y estabilización de la emergencia pediátrica como así también del soporte vital avanzado pediátrico Soy staff de la unidad de cuidados intensivos pediátricos en el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y staff del área materno infantil en el ámbito privado Dentro de los objetivos de la presente clase vamos a definir el impacto actual de la mortalidad materna vamos a describir los cambios en átomos fisiológicos de la gestante en las primeras semanas que conforman el primer trimestre de la gestación y vamos a identificar las causas frecuentes de hemorragias en el primer trimestre del embarazo específicamente vamos a describir el rol enfermero en las urgencias prehospitalarias en la atención de gestantes que presentan hemorragias durante este periodo de la gestación y vamos a señalar intervenciones enfermeras en el ámbito extrahospitalario para la atención de la mujer gestante con metrorragia Como definición, la muerte materna es el deceso de una mujer durante su embarazo o los 42 días posteriores a su finalización por parto, por cirugía cesárea o finalización por aborto y también se incluye toda causa relacionada con su tratamiento que se haya agravado como consecuencia del embarazo En el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2018 se reporta una razón de mortalidad materna total en donde fallecen 400 mujeres por cada 100.000 recién nacidos vivos a causa de su embarazo o las causas de la finalización que recién mencionamos Dentro de las causas que se agrupan estadísticamente se determinan las más frecuentes para poder dirigir los recursos donde más se necesitan y mitigar su ocurrencia Dentro de las causas más frecuentes de mortalidad materna se encuentran las hemorrágicas de las que vamos a hablar en esta clase En cuanto a prevención de la mortalidad materna tenemos que saber que en la atención en la emergencia obstétrica una asistencia oportuna, sin demoras, brindada por personal entrenado en el nivel de complejidad correspondiente es capaz, se ha demostrado evidencia, de disminuir la mortalidad materna La persistencia de muertes maternas evitables, esto es, por hemorragias obstétricas demanda mayores esfuerzos por parte de nuestro sistema de salud y un enfoque que permite priorizar las urgencias según el grado de hemorragia para disminuir el riesgo de mortalidad En cuanto a la fisiología del embarazo tenemos que saber que el embarazo es un proceso fisiológico mientras no muestre signos ni síntomas que se aparten de la normalidad esto es, la presencia de signos patológicos y que las hemorragias en cualquier periodo de la gestación constituyen una emergencia obstétrica Al contrario de lo que podemos imaginar en el primer trimestre del embarazo no se van a notar visiblemente signos de prominencia abdominal asociados al embarazo por las dimensiones morfológicas y por el tamaño del embrión o del feto y las estructuras ovulares por lo cual, a diferencia de los últimos meses de la gestación nosotros nos vamos a encontrar delante de pacientes gestantes que pueden impresionar o no según su contextura y su complexión física impresionar estar cursando una gestación ¿sí? De manera tal que en urgencias esto es en el ámbito extrahospitalario incluye en nivel de las urgencias tenemos que recordar que las patologías ginecológicas las urinarias y también las intestinales se asocian con dolores en la región abdominal inferior vamos a ver luego la contiguidad de los sistemas digestivos genitourinario en las mujeres ¿sí? por los cuales en las mujeres en edad fértil esto es el rango reportado actualmente por el INDEC en edades límites que van de 10 a 45 años nos va a resultar útil utilizar preguntas en el interrogatorio de síntomas ginecobstétricos para orientar el diagnóstico o solicitar primero consultar con la paciente la posibilidad de la presencia de un embarazo o un registro de amenorrea o solicitar un test de una dotropina coriónica humana para descartar la posibilidad de embarazo como les comentaba en la fisiología del embarazo la contiguidad de los sistemas genitourinario y de tracto gastrointestinal inferior puede hacer que se asocien a dolor abdominal en la región inferior un dolor abdominal difuso que pueda hacernos confundir con síntomas de cualquiera de estos tres sistemas como causas frecuentes de hemorragias en el primer trimestre del embarazo las más reportadas en la actualidad por el Ministerio de Salud son tres agrupadas en tres grandes grupos amenaza de aborto o aborto la enfermedad trofoblástica del embarazo también llamada mola y datidiforme parcial o total y coriocarcinoma y el tercer subgrupo denominado embarazo ectópico tenemos que saber que todas estas causas estos tres grupos de causas requieren reconocer si es que contamos con el dato o contar con este dato lo antes posible el cálculo de la edad gestacional asociado a la fecha de última menstruación la fórmula obstétrica antecedentes generales ginecológicos y factores de riesgo como principal dato tenemos que saber que nuestro objetivo en la asistencia en la emergencia es poder brindar una respuesta organizada por aborto tenemos la definición que es la finalización por expulsión espontánea o inducida del embrión feto del embarazo antes que alcance una edad gestacional de viabilidad actualmente ese límite se encuentra dentro de la semana 20 a 22 de edad gestacional o un peso fetal por ultrasonido superior a 500 gramos de peso tenemos que saber que en nuestro país se encuentra aprobada y en vigencia plena la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo y atención post aborto el tratamiento de urgencias de aborto va a comprender diversas situaciones clínicas como el aborto espontáneo o el aborto inducido en embarazos viables como en los no viables el aborto incompleto y la muerte fetal intrauterina más allá de la complejidad de el concepto de viabilidad en nuestros sistemas sanitarios asociamos bibliografía para poder consultarla y que tenemos que saber que en el ámbito de gineco-obstetricia por definición se llama embrión hasta la octava semana de edad gestacional y feto al producto de la gestación luego de la novena semana continuando con las causas hemorrágicas por aborto tenemos que saber que más del 80% de los abortos espontáneos ocurren dentro del primer trimestre de la gestación con las pérdidas del primer trimestre la muerte del embrión y fetal casi siempre precede a la expulsión espontánea por definición un sangrado vaginal durante este periodo de la semana desde que se conoce el embarazo hasta la semana número 12 por fecha de última menstruación o por ultrasonido se considera una amenaza de aborto mientras no se diagnostique lo contrario y de los síntomas tenemos que conocer que el sangrado es el factor de riesgo más predictivo para la pérdida del embarazo y que puede encontrarse asociado o no a dolor abdominal referido por la paciente también como ven en la imagen del margen superior derecho tenemos que saber que las dimensiones de un feto de 12 semanas de edad gestacional probablemente no alcance una longitud superior a 6 centímetros cefálica nalga por ultrasonido con lo cual la expulsión puede encontrarse sin que la paciente la perciba como pérdida del embarazo todas las causas como dijimos van a requerir si contamos con el dato tanto para nosotros que estamos haciendo la asistencia en la urgencia como para el centro receptor con condiciones obstétrico neonatales esenciales brindar este dato mientras realizamos el traslado y a la llegada de la paciente a la referencia el cálculo de la edad gestacional la fórmula obstétrica que les voy a explicar a continuación antecedentes generales de la paciente ginecológicos y factores de riesgo también por consenso se llama amenaza de aborto al periodo que va desde el conocimiento de la concepción hasta la semana 20 de edad gestacional y luego de la semana 20 se considera amenaza de parto prematuro esto está asociado a los límites de la viabilidad de los que hablábamos anteriormente cuando hablábamos de la fórmula obstétrica implica preguntarle a la paciente acerca de la cantidad de embarazos que tuvo en números y sus finalizaciones entonces vamos a tener cantidad de gestas y su finalización a través de partos cirugía cesárea o su finalización por aborto no importa si es inducido o espontáneo por ejemplo acude María a nuestra guardia o nosotros acudimos a su consulta en una urgencia y refiere dolor abdominal nos cuenta que tiene su tercer embarazo desde hace dos meses y que su único bebé nació por parto y que recuerda haber sufrido un aborto entonces nosotros rápidamente vamos a registrar que se encuentra cursando la tercer gesta con una para cero cirugías cesáreas y una B con una edad gestacional referida de ocho semanas dentro de la amenaza de aborto los síntomas se pueden clasificar por distintos tipos vamos a utilizar los cuatro más utilizados en la práctica clínica actual el aborto espontáneo esto es asociado a su definición por su etiología habla de la expulsión del producto de la concepción la sintomatología más frecuente es el sagrado vaginal y el dolor hipogástrico en el contexto de una historia de amenorrhea la amenaza de aborto como cuadro clínico esto es un conjunto de signos y de síntomas referidos se presume cuando el flujo vaginal tiene un aspecto sanguinolento o se observa un sangrado activo en las primeras 20 semanas de edad gestacional correspondiéndose con primeros síntomas de anormalidad en un embarazo por ejemplo la pérdida de sangre proveniente desde el interior del útero por desprendimiento del embrión o del feto implantado o sus restos ovulares el síntoma más habitual es el sangrado vaginal indoloro o con un leve dolor hipogástrico referido un aborto incompleto se trata de aquel que en donde se evacuó parcialmente el contenido uterino y suele corsar con dolor tipocólico y dilatación del orificio cervical externo el aborto completo se menciona cuando los restos ovulares el embrión y el feto placenta y membranas se expulsan en su totalidad y se produjo el vaciamiento completo de la cavidad uterina esto es un reparo anatómico que mostramos a los fines de esta clase pero bajo ningún punto de vista recomendamos la realización de la exploración genital no es competencia del personal técnico ni de enfermería la exploración genital pero tenemos que saber que una de las pautas que se revisan en la urgencia ginecológica obstétrica y por personal médico acreditado y en el ámbito de la consulta médica en el consultorio es la valoración de la apertura del orificio cervical externo con especulo pero nosotros tenemos que recordar que esto no lo debemos realizar bajo ningún punto de vista no necesitamos realizar solo con realizar una valoración visual de la estimación de las pérdidas hemorrágicas vamos a poder priorizar el grado de urgencia tenemos que recordar la necesidad del resguardo de la intimidad de la persona y contar con la presencia de un acompañante durante la asistencia y el traslado volvemos a reiterar la importancia de no realizar ningún tipo de exploración genital visualizar la pérdida de hemática solo a través de genitales externos recordando la necesidad de resguardo de la intimidad de la persona los derechos del paciente contando con la presencia de un acompañante durante la valoración de la urgencia su asistencia y su traslado dentro de las intervenciones enfermeras en amenaza de aborto y con el fin de priorizar la asistencia y brindar una respuesta organizada tenemos que agrupar la asistencia en tres grandes grupos de intervenciones la más importante y la que los atiende nos atiende en esta clase es la valoración del sangrado que está asociada directamente con el paso del tiempo si no se toman intervenciones correctivas con el riesgo de deterioro clínico agudo la valoración del sangrado implica tomar registro del inicio del sangrado en horas o días registrar la característica de las pérdidas a través de genitales externos si se observa sangre roja o un líquido claro que nos pueda dar la pauta de que se trata de líquido amniótico esto lo podemos realizar como dijimos sin valorar los genitales sino pidiéndole al familiar o al mismo paciente que nos exhiba el apósito que se encontraba en el cual notó la pérdida la calidad si se encuentra un olor fétido su característica aromática o a sangre fresca o purulento nos puede dar la pauta de si se trata de un aborto séptico o si se encuentra una infección o si se encuentra de una hemorragia franca también registrar la cantidad del sangrado es la cantidad de los apósitos saturados en el último periodo de tiempo y la valoración del dolor y su momento de aparición también tenemos que saber que cuando se produce una hemorragia se sospecha la ruptura prematura de membranas con lo cual dentro de nuestras intervenciones tiene que estar presente la de la prevención de infecciones por esta ruptura de membranas entonces todas las maniobras que vamos a realizar se van a realizar con manos limpias y con guantes la manipulación la manipulación de brindar apósitos si la paciente se encuentra en condiciones de higienizarse antes de acudir al centro realizar la higiene con agua y jabón neutro y si es el caso de tener a su alcance solución antiséptica y la posibilidad si tenemos de brindarle la colocación de apósitos estériles y en cuanto al control de la actividad de reposo también se menciona por consenso la importancia de evitar actividad sexual asociado a la aparición de contracciones uterinas y el riesgo de expulsión del contenido de la cavidad y si es que se llega a realizar la indicación médica de reposo tiene que encontrarse registrada y documentada por el médico que así lo indica dentro de estos tres grupos como dijimos al comienzo priorizar el grado de la hemorragia estimar el grado de la urgencia se realiza exclusivamente valorando este primer grupo la valoración del sangrado con todas sus características en cuanto a cantidad calidad tiempo y presencia o no del dolor referido todas las causas en la urgencia requieren conocer de este dato fecha de última menstruación comienzo de la menorrea la fórmula obstétrica de la que hablamos cantidad de gesta y número de finalización por partos cirugía cesárea o aborto antecedentes generales de la paciente ginecológicos y factores de riesgo todas las hemorragias obstétricas requieren confirmación diagnóstica médica tanto para salvaguardar la vida de la madre como el progreso de ser posible de la viabilidad embrionaria y fetal en cuanto a la valoración de las hemorragias en este primer trimestre de embarazo hablamos de la no necesidad de revisar genitales internos pero si podemos hacer rápidamente a la llegada acudir al acudir a la urgencia la estimación visual de la pérdida en la hemorragia obstétrica actualmente se utiliza la herramienta de estimación visual de pérdidas en hemorragias obstétricas en los cuales podemos estimar a través de la cantidad de sangre que vemos en distintos dispositivos como son los apósitos femeninos o el mismo la superficie donde se encuentra la paciente nos pueden dar un valor estimado comprobado y documentado por eso se utiliza esta herramienta acerca del volumen hemático que se encuentra en pérdida entonces vamos a tener como una hemorragia leve la mancha en un apósito sanitario femenino donde el volumen puede impresionar aproximadamente a 30 mililitros donde el mismo apósito se encuentra completamente saturado vamos a hablar de una pérdida aproximada de 100 mililitros una gasa de 10 por 10 centímetros completamente saturada nos puede hablar de la pérdida de 60 mililitros estos tres componentes a simple vista nos hablan de una hemorragia de grado leve mientras no se repita mientras no siga saturando nuevos apósitos hasta la llegada al centro tenemos que saber qué es una valoración subjetiva depende de la visión del operador y lo que reporte pero también tenemos que saber que es una herramienta rápida para poder asociar a la valoración física rápida de la que vamos a hablar en la segunda parte de esta clase y para asociarla a la evaluación del deterioro clínico agudo como una hemorragia moderada vamos a encontrar un pañal de adultos bastante impregnado donde podemos hablar de una pérdida de hasta 250 mililitros sin embargo una compresa grande o un repasador de 45 por 45 centímetros nos puede hablar si se encuentra saturado de una pérdida hemática de hasta 350 mililitros y sin embargo si encontramos en el piso una mancha de aproximadamente 100 centímetros de diámetro podemos hablar de una pérdida de hasta 1500 mililitros esto ya nos cambia el escenario nos cambia el tiempo para poder responder ante este deterioro clínico inminente en nuestra paciente y una hemorragia grave severa nos puede hablar de que encontramos una paciente con pérdida de conciencia en su cama rodeada de la mancha hemática nos puede hablar si la sangre se encuentra contenida solo en la cama donde se encuentre o en el piso puede ser de una pérdida de aproximadamente un litro sin embargo si se encuentra en una cama o sillón y la sangre derrama hacia el piso podemos hablar de una pérdida del doble de volumen o una cubeta pequeña como una riñonera de medio litro aquí tenemos el dato de la hemorragia que desde el año 2006 hasta la actualidad se utiliza en los servicios de urgencias obstétricas para que la puedan consultar y tener a mano entonces dentro del grupo de actividades que realizamos al asistir la urgencia extra hospitalaria tenemos que usar el límite del tiempo como determinante de los resultados esperados tres momentos llegar al centro es llegar al lugar de la consulta estimar visualmente las pérdidas hemorrágicas sin necesidad de revisar los genitales solo observando como se puede ver aquí a la paciente de lejos más lo que ella vaya refiriendo a los datos que vamos recabando rápidamente vamos a tomarnos menos de cinco minutos para valorar físicamente a la paciente para evaluar el grado de deterioro clínico y priorizar la urgencia y tomar intervenciones oportunas y un traslado al centro asistencial con condiciones obstétrico neonatales esenciales tenemos que recordar lo que dijimos al comienzo de la clase en pos de la prevención de la muerte materna que en entornos extra hospitalarios la valoración del deterioro clínico es clave entonces la evaluación y la respuesta verbal de la gestante que estamos atendiendo en esta urgencia se puede ver afectada por cambios fisiopatológicos vinculados a la gravedad de la hemorragia este deterioro clínico progresivo si la hemorragia persiste ya que hay una alteración de la capacidad de respuesta de sistemas circulatorio y respiratorio también tenemos que saber que al asistir una mujer gestante durante este primer periodo este primer trimestre vamos a tener presente en todo momento que estamos tratando dos vidas la materna y la fetal en el objetivo ideal vamos a poder salvaguardar la mortalidad de ambos pero siempre tenemos que saber que el tiempo es un factor determinante para poder llegar al centro y brindar asistencia adecuada y en pos de brindar una respuesta asistencial de calidad es menester determinar el grado de la hemorragia valorando el estado clínico de la gestante rápidamente determinando el nivel de la urgencia obstétrica que nos van a permitir priorizar sus intervenciones en el ámbito extra hospitalario hasta la llegada al centro también recordarles que los contenidos de esta clase se deben acompañar de los de la siguiente atención y cuidados de las hemorragias del primer trimestre del embarazo segunda parte donde vamos a hablar de los otros dos subgrupos de patologías frecuentes hemorrágicas durante el primer trimestre de la gestación que son la enfermedad trofoblástica del embarazo y el embarazo ectópico muchas gracias por su tiempo nos vemos en la siguiente clase que nos vemos en la siguiente clase que nos vemos en la siguiente clase